Efectivos de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado con la detención de 12 personas una organización criminal a la que se acusa de traficar a gran escala con cocaína mediante veleros desde Sudamérica hasta España. La estructura criminal regentada desde un pequeño municipio de Asturias adquiría veleros para cruzar el Océano Atlántico y abastecerse de cocaína que más tarde introducía en España.